ok aquí ya venimos en el camino hacia el pueblo fantasma vean aquí este río está bien padre también lástima que no es verano para poder nadar pero aquí seguimos rumbo al pueblo fantasma aunque vean aquí como hay este parece que es una trail a como un vagón de que cuando vino el huracán aquí dejaron todo se quedó todo y pues ya saben los huracanes se agarran con todo y aquí quedó este camión ok ya vengo caminando aquí y parece ser que ésta era la iglesia que tenía el pueblo para los trabajadores acá les digo aquí era un pueblo pero vino un huracán y deshizo todo y tuvieron que abandonar miren cómo se ve de viejo esto hay mucho graffiti hay bastante graffiti o hay alguien ahí no sé quién será pero vean se ve aquí bien padre esto hay bastante graffiti vean aquí lo que dice vean todo esto se ve padre quién sabe desde cuándo estará construido todo esto me gusta me gusta el graffiti vean qué padre se ve o vean este trabajo miren se ve padre se ve padre se ve padre se ve padre todo esto me gusta todo esto me gusta alguien está ahí miren vean aquí arriba cómo se ve todo está esta torre pero yo creo que ha de haber sido el campanario acá no creo que está bebiendo el gringo creo que está bebiendo el gringo quien sabe si se estará bebiendo alcohol o algo así no sé ok vean allá la la presa cómo se ve de padre este río acá se ve una construcción excuse me yes uh was that in your shop back there yes is something wrong with that oh i don't know what's wrong with this guy creo que se enojó de que lo puse en el video pero pues este es un lugar público y yo no voy a dejar de grabar i 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 el señor que estaba por allá que me dijo que no lo grabara se me hace que si es ese señor quien sabe que hará no quien sabe a mí se me hace que habla poquito español pero bueno total ya ya va por allá qué bueno que se fue se me hace raro se me hace bastante bastante raro que andara haciendo lógicamente caminando no pero no le gustó que lo grabara